El primer conquistador en llegar a la actual Colombia fue Alonso Dojeda, quien lo hizo en su primer viaje de 1499. Vino con Juan de la Cosa, Vespucio y el Chico Gel. Los reyes no le dijeron nada a Colón quien tenía monopolio para descubrir el nuevo mundo, así que fue como si lo hubiera metido Cacho. Regresó a la península de La Guajira en 1502 y fundó allí un emplazamiento llamado Santa Cruz, que se convirtió en la capital de la gobernación de Coquivacoa, la cual la corona le permitió fundar y administrar, pero en los tres meses fue abandonada porque trataron de darse trompa con los indígenas y estos les ganaron. Ese mismo año, en 1502, Colón estuvo en Cabo Tiburón, ubicado en el actual departamento de Chocó, pero no hizo nada ahí, pues le tocó devolverse debido a que sus navíos se estaban desmigajando. Ojeda persistiría en fundar y en 1510 crea San Sebastián de Urabá, que debido a los ataques indígenas solo se mantiene en pie cerca de nueve meses. El emplazamiento, acto seguido, es abandonado y sustituido por Santa María la Antigua del Darien, que vuelve a ser dejada en 1524. Santa María lograría ser más que un emplazamiento, por lo que es correcto afirmar que fue la primera ciudad de Colombia, así no haya sobrevivido. Si bien la mayoría tiene presente eso de que en 1525 Rodrigo de Bastida fundó Santa Marta, él ya había explorado estos territorios en 1502. Desde su primer viaje saca grandes riquezas que le permiten otra capitulación para editar Santo Domingo. Ahí se queda a vivir por unos años y se convierte en un importante comerciante, especialmente de indígenas esclavizados. Pero en 1524 solicita a la corona permiso para fundar la ciudad. Este permiso lo disputa con otro man llamado Gonzalo Fernández de Oviedo, que si hubiera ofrecido mejores condiciones a la corona, capaz sería hoy el que tendría la estatua en la ciudad. Si bien la fecha oficial de fundación de Santa Marta es 1525, hay documentos que sugieren que en realidad fue fundada por Bastidas en 1526. Desde el día uno la gobernación sería un caos debido a que los indígenas de Ponditerona pondrían firme resistencia y su gobernador Bastidas sería asesinado un año después por sus mismos compañeros. Sin embargo, la gobernación no sería abandonada por su utilidad como punto de partida para explorar nuevos territorios. De allí saldría la expedición del sanguinario criminal Pedro de Heredia, que fundaría Cartagena en 1533. En ella sería importante una indígena llamada Catalina, que a los nueve años fue raptada y llevada a Santo Domingo y que años después sería la concubina de Heredia y lo ayudaría a fundar la ciudad, pero luego lo acusaría de robar oro en un juicio que le hicieron en 1536. Y te preguntarás, ¿entonces por qué la figura de Catalina es alabada y hasta tiene un premio? La verdad es que no tengo ni idea, capaz que los que hicieron eso usan el término pacificación en lugar de conquista. Tanto Cali como Popayán, las dos siguientes ciudades más antiguas, serían fundadas por Sebastián de Belalcazar, quien años antes había estado en Santa María el Antiguo del Darién, en Panamá, en Honduras, había ayudado además a Francisco Pizarro en la conquista de Perú y fundado Quito, capital actual de Ecuador en 1534. Belalcazar fundaría Cali en 1536 y Popayán en 1537. Popayán luego se convertiría en una gran gobernación que abarcaría a muchos departamentos de la región Amazonía, Andina y Pacífico de la actual Colombia y seguiría así hasta 1811 cuando el territorio se fraccionaría varias veces y cambiarían de nombre en el mapa. Hoy Popayán es solo una ciudad ubicada en el departamento de Cauca. En lo que respecta a Bogotá, esta fue fundada en 1538 por Jiménez de Quesada. La expedición de Quesada se propuso lograr lo que otros no pudieron, llegar donde el río tenebroso, el río del mandalena, nacía. Partió con 800 hombres, 700 caballos y Fray Bartolomé de las Casas, de Chile. Algunos irían por tierra, otros por río, por falta de comida a algunos les tocaría poner a hervir sus cueros y al final solo lograrían llegar donde los chipchas, 167 de los 800 iniciales. El resto, bueno, es muñequera y sometimiento involuntario, Quesada nombraría a este territorio Nuevo Reino de Granada y la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá se inauguraría en 1550. Y bueno, esas fueron las primeras ciudades fundadas, pero ¿qué pasa con las otras? El problema de esta pregunta es que no entendemos que no toda Colombia fue colonizada por los españoles. Después de la independencia, seguía habiendo territorio sin colonizar. Hoy sigue habiendo territorio que es inexplorado para nosotros, cuya flor y fauna desconocemos bien y que probablemente albercan comunidades indígenas que no han tenido contacto con el mundo exterior. Estos lugares suelen estar en el Amazonas y esas regiones que están poco densamente pobladas y que por tanto carecen de presencia estatal. Los españoles fundaron ciudades principalmente donde ya estaban asentadas las comunidades indígenas y donde había minas, porque así podían hacerlos trabajar más fácilmente y obligarlos a que les dieran comida. Lo que hoy llamamos Colombia cambiaría muchísimo de extensión y división territorial, así como también de nombre. Y muchos de los departamentos que la conforman en la actualidad, como el Atlántico, recibirían una fundación tardía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!